Araceli Arámbula finalmente rompió el silencio. No estoy preparada solamente, me honrando a mi papito hermoso. Esto ya pasó hace varios días. La reconocida actriz Araceli Arámbula desafortunadamente se encuentra viviendo unos difíciles momentos en su vida. A pesar de que justamente se encontraba muy entusiasmada con su regreso a Televisa, justamente con la nueva versión de La Madrastra, pues nuevamente Araceli Arámbula es noticia por unos difíciles momentos que le ha tocado vivir. Y es que recientemente se dio a conocer la noticia de que Araceli Arámbula justamente formaba parte de las estadísticas de aquellas personas que habían resultado afectadas por la enfermedad que ha afectado al mundo entero. Pero además de esto, también la actriz ha tenido que lidiar en paralelo con la desafortunada partida de su padre, Manuel Arámbula, quien justamente se conoció, perdió la vida. Sin embargo, recordemos que si algo caracteriza a esta actriz es que siempre ha sido muy hermética con su vida personal, razón por la que entonces ella no ha revelado absolutamente nada de estas situaciones a través de sus redes sociales. Sin embargo, a través de estas plataformas digitales, ella sí se ha encargado de compartir algunos promocionales de La Madrastra que justamente indicarían su regreso a San Ángel. Y ahora con estas recientes situaciones, su nombre nuevamente se mantiene en la boca de todos porque justamente muchos se preocupan por su estado de salud y su estado anímico a raíz de la pérdida de su padre. Sin embargo, también existe una tercera razón por la cual entonces el nombre de Araceli Arámbula está sonando en el mundo del entretenimiento. Y es que recientemente han salido a relucir unas declaraciones bien particulares de una amiga especial de Luis Miguel, quien justamente se ha encargado de responsabilizar a la actriz de no permitirle entonces al Sol de México tener contacto con sus hijos Daniel y Miguel. La supuesta amiga íntima de Luis Miguel lleva por nombre a Alessandra Zurek. Sería entonces una diseñadora colombiana que recientemente estuvo dándole una entrevista para el programa Despierta América, en el cual entonces estuvo revelando algunos detalles íntimos, pero a pesar de toda esta situación, Alessandra estuvo asegurando en dicha entrevista que en todas las conversaciones que ella ha mantenido con Luis Miguel, nunca han hablado sobre Araceli Arámbula. Nunca hemos hablado de ella. ¿De sus hijos? Sí. Yo pienso que él... Aunque sí estuvo mencionando que sí conversan sobre la vida familiar del cantante y que incluso también han conversado sobre que el cantante extraña a sus hijos. Él no está con sus hijos porque no quiere. Recordemos además que actualmente, tanto Araceli como Luis Miguel están viviendo un juicio, precisamente porque la chule le exige al cantante mexicano que dé la manutención correspondiente para el mantenimiento de sus dos hijos. Yo pienso que ahí hay algo más, que yo no lo puedo decir porque no lo sé. Y a pesar de todas las veces que se ha dicho que la chule no deja que Luis Miguel vea a sus hijos, lo cierto del caso es que esta reconocida actriz también ha mencionado innumerable cantidad de veces que Luis Miguel no tiene contacto con los dos niños simplemente porque él no quiere. Y a pesar de estas recientes declaraciones de la amiga especial de Luis Miguel, tanto Luis Miguel como Araceli no se han pronunciado al respecto. Lo cierto del caso es que no es un secreto para nadie que la relación entre El Sol de México y la actriz no terminó muy bien. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.